... ...un día histórico, de los primeros que se vienen, de los primeros días históricos, porque la verdad, tener luz en nuestro playón y que los chicos ahora, cuando venga la época del verano, podamos llegar a tener las prácticas un poquitito más tarde, cuando ya afloja un poco el sol, para nosotros es fundamental. Esto recién comienza y seguimos creciendo y tenemos proyectos y bueno, tenemos un montón de metas que vamos a ir cumpliendo, por eso hoy es el hito inicial, que son las luces, pero tenemos planes de torneo, tenemos planes de un montón de cosas que nunca han sucedido aquí en Ramacaida y que bueno, hay un grupo de padres, de madres y de profesores comprometidos con el deporte solidario, básicamente, y de que los chicos vengan a nuestro club a practicar y bueno, nosotros decimos, una hora en el club es una hora menos en la calle, con las cuestiones que puede llegar a encontrarse uno allí. Estamos con las categorías de U15, con la U15 en femenino, U17 en masculino, tenemos los mini y pre-mini que estamos hoy disfrutando de un encuentro entre escuelitas municipales, así que bueno, esto recién, recién comienza, hemos disputado años anteriores en la primera, en las finales, en las finales de U15, el año pasado, la verdad que deportivamente el club AFAI, en los pocos años que está de trayectoria que tiene, está peleando siempre los primeros puestos. Perseverancia y amor, en búsqueda de un pueblo feliz, es la meta y creo que eso es nuestro secreto. Entonces, no lo medimos con el tiempo, vamos construyendo día a día, paso a paso y bueno, y es lo que hoy podemos reflejarlo en los hechos. ¡Gracias!